Bueno, estamos ya en el último bloque de la tarde de Unirío y en este caso vamos a charlar con los profesores Javier Salminis y Marcelo Fagiano. Ellos son docentes, por supuesto, de nuestra universidad y una de las fórmulas para las elecciones del 9 al 11 de abril que se van a realizar en nuestra universidad como candidatos a rector y vice respectivamente. Muy buenas tardes. Gracias por llegar. Gracias. Casi le ponemos media falta. Qué caso, bueno. Sí, sí. No, disculpa, disculpa. No, se entiende. Están... Recorriendo todos los lugares de trabajo, mucha aula, bueno, todos los espacios del campus en la medida de lo posible. Una campaña corta, por lo menos también para nosotros, que bueno, no hace tanto que oficializamos, digamos, nuestra participación en estas elecciones y bueno, no obstante eso, la verdad que bien, contentos por justamente esta posibilidad de interactuar, intercambiar opiniones, reflexiones, propuestas, críticas y demás con los distintos miembros de la comunidad universitaria. Bien. Ustedes han tenido experiencias en otras elecciones, ¿sí? ¿Esta se vive de manera particular? Yo creo que recién en estos días está tomando como forma y te das cuenta que en la universidad va a haber elecciones. Tal vez, yo creo que las elecciones las mueven mucho también el estudiantado. Cuando el estudiantado está presente, creo que hay, tal vez, hay menos militancia, yo creo. Yo lo veo por ese lado. Desde el punto de vista nosotros recorriendo, bueno, ahora nos cruzamos constantemente en los últimos días con el resto de los candidatos. Claro. Y eso es bueno. Con respecto a lo que sería recorrer y en esa interacción vamos capitalizando, yo creo, con mucho aprendizaje, más allá de presentar nuestras propuestas, yo creo que hay mucho aprendizaje y mucho material para seguir indagando y uno lo piensa, qué rico sería tener este tipo de discusiones no preelectorales, sino que la universidad esté más despierta todo el tiempo, ¿no? Esa es una sensación que a uno le queda. Sería bueno para la universidad y para toda la comunidad, tal vez, ¿no? Ese clima de debate que nos hace falta en todos los ámbitos. Sí, por eso, por eso, alguno de los ejes que planteamos justamente es el de potenciar la voz pública universitaria, tanto hacia el interior de la institución como hacia afuera, ¿no? Obviamente reconociendo la rica historia que tiene la universidad en cuanto a su trayectoria en lo público, en su vinculación y demás, pero bueno, entendemos que justamente habría que tener mejores oportunidades o mayores oportunidades de estos diálogos y debates, posicionamientos, presentaciones, más de tipo también horizontal, ¿no? como la distinta construcción de propuestas, que, bueno, por lo menos esa es nuestra experiencia, la construcción de otras propuestas en un ámbito colectivo, horizontal y demás, y que bueno sería eso también que la construcción, por ejemplo, de nuevas propuestas relacionadas con planes académicos también se abrieran a mayores participaciones, ¿no?, de los distintos miembros, por ejemplo, o el de fijar prioridades, que obviamente después están los distintos niveles de responsabilidad, pero muchos de los ejes que se han planteado en la autoevaluación institucional, el plan estratégico y las asambleas, donde quedaron muchos, por decirlo de alguna manera, mojones bien marcados o ejes bien definidos, qué importante sería abrir la discusión al cómo y también a qué prioridades le damos a toda esa demanda o a toda la problemática que surge de un consenso, de una mirada, cada uno también con su particularidad, su enfoque, su perfil, su historia, su trayectoria, el conocimiento, pero bueno, conjugar todos esos saberes, todas esas experiencias, tratando de justamente, no de imponer, sino justamente de lograr avanzar. En definitiva, todos queremos que a la universidad le vaya mejor, que le vaya bien y mejorar, ¿sí? Después están las distintas formas de lograr esos objetivos, ¿no? Bien. Por allí, por lo que dice el profesor Salminis, uno puede ya ir viendo qué es lo que los ha motivado a presentarse, profesor Fagiano, respecto de algunas cosas que ustedes observan, que ven que se podrían realizar en la universidad. ¿Hay otras cuestiones más? Sí, ese eje es un eje, yo creo, interesante a trabajarlo, y acoto esto, porque se ve también en la comunidad la necesidad de esos debates, ¿no? Es decir, no hay una respuesta nula frente a esas miradas que estamos proponiendo. Otras cosas que yo creo que tenemos que fortalecer, es decir, porque no decir de que no se están haciendo, es el vínculo, por ejemplo, con el resto del sistema educativo, la articulación, digamos, de manera más contundente. Si uno piensa en la universidad, no nos podemos pensar tampoco como una universidad aislada de un sistema educativo nacional. En eso también, pensarnos con una determinada... Es decir, el país está en una situación sociopolítica muy grave, las universidades, frente al recorte presupuestario, estamos en una situación bastante compleja. Entonces, solos, yo creo que más allá de los mecanismos que tenemos a través del SIN, a través del conocimiento y articulación con otras universidades, para, en definitiva, estar defendiendo un sistema educativo nacional y público, cosa que no es menor, ¿no? Desde ese punto de vista, el posicionamiento de la universidad tiene que tener eso. Después, hay herramientas que nosotros tenemos, que tenemos que trabajarlas de manera, por ejemplo, consejo social, es decir, pensamos que hay que revivirlo un poco más, no quiere decir que no esté funcionando, pero pensamos que tiene que tener un sentido distinto, pensar en cómo está trabajando ahora la Secretaría de Trabajo. Creemos que hay situaciones laborales en donde la Secretaría de Trabajo tiene que estar más presente, tiene que ser más activa, generar mecanismos de respuesta al trabajador más rápidas, más inmediatas, ni hablar de las problemáticas de género, problemas que puede haber con abuso de poder, persecución ideológica, herramientas, pero herramientas que tengan que ser contundentes en ese sentido. Volver a trabajar con el Observatorio de Conflictos Socioambientales, en una región en donde sabemos que existen conflictos socioambientales, entonces no podemos estar ausentes en ese campo. es decir, un montón de elementos que le van nutriendo a una mirada de universidad que creemos que como está ahora puede superar ese umbral, superarlo mucho, y entonces tomar posición en determinados niveles y problemáticas que después a la larga se trabajan, se pueden trabajar al nivel de investigación, de extensión, y eso va a la currícula también. Entonces toma valor pedagógico en ese sentido. Hemos escuchado la palabra de ustedes en otros medios de comunicación locales donde han dado su opinión respecto de esto que comparten acá con nosotros y otras cuestiones que tienen que ver con incluir o no la política partidaria en las universidades, garantizar las clases a los estudiantes para que no se pierdan los cuatrimestres, y algunas cuestiones que hacen mucho a partes sensibles, digo, de la vida de nuestra universidad. A ver si se entiende la pregunta. Por ahí es muy genérica, ustedes a lo mejor consideran que está incorrecta. ¿Se sienten como fórmula más cerca de la conducción actual respecto de las plataformas, o de la de Davicino y Martino? No, de la plataforma actual. Sí, 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 con varios planteos que han salido aquí. Exacto. Sí, sí, con los medios de diferencias en algunas áreas más que en otras, pero creemos que sí, sí, estamos más cercanos a... Por supuesto. A ver, uno de los candidatos ha planteado la apolítica, y nosotros nos definimos... Lo primero que decimos es que somos sujetos políticos, y que la universidad es una entidad política, de educación, con compromiso social, etcétera, etcétera, pero somos sujetos políticos, ¿sí? Y eso de una declaración de apolítica o neutralidad política es falso, es un eje falso, porque es una forma también de hacer política. Y con respecto a lo partidario, la verdad que a nosotros no nos molesta, y lo hemos dicho también en alguna otra oportunidad, sino sería negar ricas historias de movimientos estudiantiles que estuvieron impulsadas o apoyadas o motorizadas por estructuras partidarias. Hablemos de la juventud universitaria peronista a los 70, Franja Morá de los 83, pero también antes... Bueno, quiero decir, no nos tiene por qué asorar, asustar, digamos, el término de política partidaria, siempre que, obviamente, el eje no es instalar per se, digamos, alguna plataforma política partidaria, pero sí que participen todos los actores políticos, sean partidarios, identificados o no, o que no tienen un partido político, o que no esté afiliado, digamos, o militante de un partido político. La discusión tiene que ser política. De construcción. Es más, si pensamos que la universidad es una institución abierta a la sociedad, no podemos bloquear la participación de los partidos políticos, es decir, negarnos a que interactúen con las dinámicas propias que tiene la universidad. Siempre y cuando uno diga, bueno, tenemos marcos de autonomía lo suficientemente regulados como para que eso ocurra de una manera totalmente racional, y tiene que ser un campo intelectual de debate y libertad. Estamos en democracia, entonces no podemos bloquear, yo creo, esas instancias. Aparte, la política es una herramienta de transformación, por eso negar la política es de alguna manera negar los movimientos sociales que han logrado transformaciones. Nosotros ahora, como sociedad, hemos sido beneficiados por movimientos sociales de hace 50, 100, 200 años atrás. Y por otra parte, esa construcción política, de vuelta, tiene que ser amplia, generosa, abierta, respetuosa, y bueno, pero hay que dar esos debates, ¿no? Bien. Bueno, estamos ya prácticamente cerrando por el tema de los tiempos. Como siempre, les agradecemos y mucho que se hayan llegado hasta los estudios de nuestro canal. Cada uno, desde su perspectiva, sus sentimientos, sus emociones y sus ideas, un mensaje para los televidentes, sobre todo para los que van a votar entre el 9 y el 11 de abril en nuestra universidad, ¿por qué deberían elegir la fórmula Salminis-Fagiano? Por nuestras propuestas, por nuestras experiencias, por nuestro conocimiento, también por la forma en que hemos construido y estamos construyendo y apelamos a seguir construyendo propuestas, acciones e intervenciones en nuestra universidad y también el trabajo en conjunto con el medio, ¿no? Sí, así es. Es decir, construcciones colectivas, horizontales y de mucho debate, ¿sí? Para construir entre todos. Bien. De nuevo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Disculpen la demora. No, por favor. Los profesores Javier Salminis, Marcelo Fagiano, candidatos a rector y vice por la lista número 3 para las próximas elecciones en nuestra universidad.